¿Qué tal amigos de Paréntesis.com? Estamos en el Car Show Acapulco 2014, donde Ford está de manteles largos porque celebra los 50 años del mítico Mustang. Y para ello montó un museo con las primeras 5 generaciones de este auto, pero dejó la cereza en el pastel para en la noche, en donde mostró por primera vez la sexta generación de este coche, que es el modelo 2015. La verdad que tú sabes, Mustang para nosotros es una marca súper importante. Súper importante porque es lo que somos. La verdad que si tú vas a cualquier lugar del mundo y preguntas, bueno, ¿qué Ford? La primera respuesta va a ser, bueno, o es el Mustang o es la camioneta Lobo F-150. Y esos son los dos productos por los cuales nos conocen en todos lados. Y por supuesto también es importante porque no solamente se trata esto de pasado, sino que se trata también de futuro, presentando la nueva generación, la sexta generación de Mustang, que aprovechamos este evento de celebración, celebración de aniversario, para poder mostrarlo por primera vez en México. Así que es tan fuerte esa relación con el producto que la verdad que eso hace que este 50 aniversario sea tan especial. Que tiene que ver con el hecho de que es el primer Mustang global. Es el primer Mustang que va a ser vendido a escala global. Inicialmente van a ser un poco más de 100 mercados. La verdad que cuando trabajamos en el diseño del auto, así como en las generaciones anteriores, siempre intentamos reflejar en él algunos de los elementos tradicionales de la marca. Así que el auto recoge una cantidad de elementos de la historia del vehículo. Algunos elementos de diseño que marcan inmediatamente que esto es un Mustang, además de su arquitectura, digamos, de su concepción de tamaño y de volumen, que hace que sea claramente un Mustang. Pero por supuesto que también tenía que ser un Mustang a tono con los tiempos. No solamente desde el punto de vista de diseño, sino desde el punto de vista de tecnología, desde el punto de vista de cuidado del medio ambiente también. El motor de seis cilindros o el motor de ocho cilindros, que vendíamos en la generación anterior y que vamos a seguir teniendo en la nueva generación, porque por supuesto, bueno, un Mustang y un motor V8 son casi inseparables. Indiscutiblemente es un Mustang cuando lo ves, pero que tiene lo necesario para ser el auto más moderno de su segmento. El auto va a llegar en el otoño, hacia finales de septiembre, octubre. Es un orgullo y un honor poder haber celebrado esto y haber tenido la presencia del público y de todos ustedes. Muy amable. Si te gustó este video, regálanos un like y te invitamos también a que veas esos otros que tenemos para ti. EcoBoost es el nombre que Ford dio a su nuevo. El coche también tiene un detector de... Tuvimos la oportunidad de manejar el Mustang GT. Venga, te invitamos a suscribirte a este canal y a que nos sigas en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y Google+. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!